Buenas tardes. Bueno, yo pienso que es un partido importante, ¿no? Todos saben la magnitud de lo que es el partido América y Chivas. Pero nosotros siempre tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que salir a ganar siempre porque ellos son los que se juegan en la final contra nosotros, ¿no? Nosotros siempre tratamos de jugar, tratamos de hacer las cosas bien, pero sabemos que todos los partidos contra nosotros son una final y tenemos que jugarlo así y tratar de salir a ganar los tres. Obviamente todos saben que es un clásico, ¿no? Y como dije, la historia que tienen los dos clubes. Obviamente el Club América es el más grande, todos lo saben. Nosotros como jugadores sabemos eso, sabemos la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club. Y nada, sinceramente yo pienso que Chivas es un club del que sinceramente mucho no ha venido peleando. Nosotros, desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. Pero todos saben la magnitud del Club América. Nosotros como jugadores vamos a salir a la cancha a defender al Club América y a matarnos por el equipo para ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.